Gente, ahora sí que sí, ha llegado el momento, han pasado 790 y pico días, creo que eran 91, lo ha puesto Duco News en Twitter, ¿vale? Pero han pasado todos estos días, no sin música de Duki, porque podemos estar contentos que ha hecho un buen delivery de música todo este tiempo, pero sí que es verdad que desde el fin del mundo han pasado pues todos estos días que estamos diciendo, 791 días desde que Duki sacó su último trabajo. Entonces, estábamos aquí hablando con el chat, ¿vale? Mientras estábamos esperando, me han dicho cuáles son mis expectativas con el disco. Entonces, yo me voy a mojar y obviamente no he escuchado nada, pero creo que desde el fin del mundo siempre lo he dicho, que fue un trabajo muy, muy, muy bueno, que desgraciadamente no ganó ni una nominación al Grammy, aunque yo creía que podía optar a ello, me parecía un trabajazo que flipas. Entonces, el listón está muy alto, ¿vale? Y lo que estaba diciendo es que no es lo mismo venir de el de SSJ o el de 24, los EPS o álbums, como lo queráis llamar, EPS, porque no eran, o mixtapes, no eran álbums, no es lo mismo haber sacado esos dos trabajos y luego sacar desde el fin del mundo, que por eso pegó y golpeó tanto, aparte de ser un muy buen trabajo, ¿sabes? Creo que pegó un subidón de nivel muy fuerte y ahora el listón está muy alto y creo que va a ser como más difícil volver a subir, ¿sabes? Entonces, no es que no le tenga expectativas a Duki y tal, pero sí que el nivel está muy alto y eso es una realidad. Y a mí, desde el fin del mundo, como digo, me moló muchísimo, ya no solo a nivel musical, sino a nivel de concepto y cómo trató toda la movida. Entonces, eso. Y también hay que puntualizar que Duki, en ese momento, en mi opinión, a nivel de álbums, no tenía como trabajos muy, muy tochos y desde el fin del mundo fue el primer trabajazo que, bueno, lo sacó y para mí se ha convertido en uno de los mejores que se han visto en la escena en Argentina. ¿Vale? Dicho todo esto, vamos con, antes de Ameri, ¿vale? Me va a costar decir Ameri porque estoy bastante acostumbrado a decir Ameri. No sé, me sale el rollo francés. Sabemos que en el horizonte hay dos trabajos, antes de Ameri, que va a ser este, y luego Ameri en individual, que según Duki, por palabras de Duki, ha dicho que va a ser el trabajo de su vida. Entonces, no sé cómo tomarme este trabajo, si va a ser descartes de Ameri o qué flow va a llevar, ¿vale? Pero sea como sea, yo lo que visualizo es un viaje espacial, ¿vale? Uno era flow piratas, dar la vuelta al mundo, demás. Ahora estamos directamente en el espacio, en el planeta Ameri. Y vamos a ver qué nos ofrece el Duki. Sin más dilación, gente, vamos con, antes de Ameri, primer tema, Duki, Lucho, SSJ, 1 de enero. La vaina esta de que esté escrito así con letras raras, no la he interpretado. A ver si lo desciframos por qué. Salió el primero de enero a la calle gritando a mi año, contando lana, cuidando el rebaño, mi ojo derecho detecta el engaño. Quiero ser mi espejo, pero se lo empaño. Me hace más fuerte todo el que me hace daño. Estoy en la cima y no se me hace extraño. Uh, uh, uh. Mi barra de piedra parece en zafiro. Lo mío hace music, lo tuyo hace ruido. Yo soy Mordina. El beat de Seca es el pase del lío. Lo mando a clase con frases del tío. No tienen chance mientras este vivo. Tío, ¿se distorsiona un poco el bajo? ¿O la voz? ¿O son sensaciones mías? No tienen chance mientras este vivo. No tienen chance mientras este en el topo y por el número uno. Y la cara se le pone guay. Ese que dice que me odia. Hace unos meses era fan. Ok. Fui tal enemigo y volviste conmigo. Cuántas te diste no era bienvenido. Eso que yo te creí un amigo. Un puñal por la espalda nunca me lo olvido. Canto en show hasta de vacaciones. Tanto vuelo que hacemos ciclones. Otro tema que vale millones. Son niveles y son posiciones. Acá todos cumplimos funciones. Pero yo soy el bono presiones. En la vida tenemos opciones. Yo elegí y no daré explicaciones. De enero a enero, de noche de día. Está como muy saturado el audio. Y no sé si está hecho adrede o es YouTube que está procesando. O sea, eso es importante, ¿vale? Si alguien lo ha escuchado en Spotify o lo que sea, que lo diga. Porque es importante. Para dar el beneficio de la duda o decir, vale, lo han querido hacer así. Todos cumplimos funciones. Pero yo soy el bono presiones. En la vida tenemos opciones. Yo elegí y no daré explicaciones. De enero a enero, de noche o de día. Haciendo movida. Yo no lo veo. Con cinco cancima parado en la esquina. Que da hace tiempo que solo me muevo. Joseo pa' mi y pa' tu el clan. No me olvido de los que no están. Comprando de marca que cuesta. Dale, Luchito. Ahora corone la vuelta. Y yo me callo. Buscan respuestas a los números. Me fui acostumbrando porque tengo pa' ingresando de muy menor. Y eso es así de que puse el túnel desde el día cero que lo hago por mí. Llevo a traer el peso de mi familia y de toda la gente que confía en mí. Solo por eso que parto en los vi. Ok, ok. Vale, me lo tomo a modo de intro. Ha sido como medio raro que Lucho tenga tan poca participación. Pero voy a decir que... Muy bien Lucho, la verdad. No las tenía todas. Lucho, yo me lo escuchaba bastante, pero hubo un momento, tío, que le perdí la pista. En plan, como... No sé, lo noté a mi modo de ver como un poco estancado, quizás. No ahora, eh. Hace igual un año y pico o tal. De hecho, cuando empecé con el canal lo reaccionaba. Si os fijáis en vídeos como muy... de más tiempo. Pero... Eso. Y creo que últimamente está retomando un poco el vuelo. Así que... Guay. Me gusta que haya vuelto a confiar... Bueno, haya vuelto a confiar. Siempre ha confiado, ¿no? Pero que haya contado con él para hacer este tema. O sea, en el disco. Y esto ha sido 1 de enero. Vamos a ir escribiendo, como siempre, en la lista. Y conforme vayamos escuchando... A primera escucha, obviamente, iremos apuntando los temas, ¿vale? Me escucho uno. Me escucho el siguiente. Que me mola más, lo pongo por arriba. Que me mola menos, lo pongo por abajo. Es mi opinión. No va a misa. Podéis tener vuestras opiniones. Y es lo bonito de todo eso. Así que, ya sabéis. Después de cada tema, animaros a comentar por el chat. Si mejor, tal, no sé qué, tal. ¡Gente! Buena intro. Empezamos bien. Me ha dejado un poco loco lo de la saturación del beat. Pero interpretaremos que está hecho adrede. Porque seca juega bastante con eso. No sé si en este tema lo quería hacer así, pero lo hemos visto otras veces. Vamos con Jefes del Sudoeste. Viendo a Jesus. Estoy inspirado. Mi cerebro puso el cuerpo en golpe de estado. Hago lo que tengo que hacer. No cuestiono si está bien lo que hago. Me cansa la gente. Ahora voy por el pago. Están fronteando autos que no son de ustedes. Están fronteando joyas que no son de ustedes. Estoy pegándole donde más duele. Están mostrando barras que no son de ustedes. Le estoy dando clases de lunes a jueves. Si lo finde, toco. Búsquenme si pueden. No hay una final que no juegue. Empiezo a rapear y en Buenos Aires llueve. Mientras caen los rayos y relámpagos. Tanto huevo que así que parezco un pájaro. Yo hago music. Ustedes hacen escándalo. Palafría, vacaciones en Galápagos. Soy leyenda como el TV Wanda. Bajando poderes para el Columbanda. Muchas ojeras. Voy como un panda. Rompí el Wisin. Ahora voy por el Wanda. Llego a mi casa, festejo lasaña. Tomo champán, comiendo lasaña. Modo diablo, demonio, tamaña. Te pego unos tacos, parezco de Sanya. Lo mío en la espalda, no hay forma que pesen. Mamá siempre reza, por eso estoy blese. En estos no le salen, y aunque presten recesos. Soy un tiburón, nadando entrepeses. Mis rimas son... Vale, Sanya es el luchador de la UFC. Le mola mucho, ¿no? La UFC a Duki. Lo he visto varios stories subiendo eso. Este tema está... O sea, a nivel de deliveries, al principio, si os fijáis, empieza mucho. Es entre una mezcla de Givenchy y Día de Pau, a nivel de beat. Luego ya cuando entran los coros de... Los cantos estos de Gregorianos, ya es otro vibe. Te pego unos tacos, parezco de Sanya. Lo mío en la espalda, no hay forma que pesen. Mamá siempre reza, por eso estoy blese. En estos no le salen, y aunque presten recesos. Soy un tiburón, nadando entrepeses. Mis rimas son balas, mi flow la calashnico. Va al lado mío, parecen tan viejos que voy a tener que pagarle el geriátrico. Y se pone dramático, porque a su novia, a su amigo, a su gente le caigo simpático. Y me cruza en persona y le falta el aire. Se le nota en la cara, parece en amático. No, 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 no. Haciendo obra pa' que vivan para siempre. Sigo joseando desde enero hasta diciembre. Oh, cabrón. Varios dolares no te entran en un cheque. Sangre pura en los jefes del suroeste. Estamos vendiendo, pero acá nadie se vende. Vale, empieza como muy duro ¿Sabes? A nivel de delivery como muy Trap, sin más En plan, rollo trap melódico Y termina con más trap melódico La última parte me ha gustado más Quiero decir, al principio como que la veía muy encasillada Rollo Givenchy o Día de Pago Y la melodía al final está guapa El Eso me ha gustado Igual hasta lo hubiera alargado Vale, esto ha sido Jefes del Sudoeste A mí, en mi opinión, me ha gustado más Que 1 de enero Pero bueno, al final, 1 de enero es como una intro Me lo tomo yo como una intro Jefes del Sudoeste Pega duro, la verdad Y tira un par de barras que están guapas Yo creo que es unánime, ¿no? Sí, 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 sí 1 de enero yo he visto 7, 8, tal Y aquí estoy viendo 9, 9,5 ¡Ojo! Un 10, se ha calentado Mi hombre, el Vasco, se ha calentado Bueno, gente, vamos con Rockstar 2.0 Un tema que salió ayer Lo reaccionamos ayer Gracias por el apoyo en el vídeo De hecho, creo que tiene como 70.000 visitas O sea, los números que estamos pillando Últimamente no tienen ningún sentido Yo ya, o sea Ha perdido totalmente el sentido Los números que estamos teniendo En reacciones así tochas Me volvió completamente loco este tema Yo vine sin unas expectativas como muy claras En plan, a mí Seiko me flipa, eso lo sabéis Pero en plan, a ver qué pasa Y salí de la habitación haciendo parkour O sea, me volví muy loco Vamos a ver a Rockstar 2.0 Que no tiene nada que ver con Rockstar Que quizás el punto de hate, ¿vale? O de mal feedback que ha habido Igual ha sido por eso A nivel de que la peña se esperaba Que fuera como Un Rockstar 2.0, ¿no? Del tema anterior Y no lo ha sido Ha sido algo completamente distinto Pero ojalá todo fuera así Porque me parece un puto temazo Vamos con Rockstar, gente ¿Me sigue o no me sigue todavía? Mira, 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 mira Sí Siempre notan los ojos como Jelly Y de negro como Blade Y siempre Willy Sí En la uni se acaba F Pero ahora la única F Que yo saco de la tienda Es la defender Y las escates Y las van Vida rota es el clan Todas las pichas quieren drugs Y prender como un volcán Todas las piezas de Milán En efectivo Un huracán Le puso un pañuelo a la baby Chingue como un musulmán Todas las prenden encima Y aparezco un ice cube Cero like patima nega I don't like you ¿Qué sentido tiene El puto verso de Jacob? Te lo juro que Salió el tema ayer Y me lo he escuchado 15 veces el tema Te lo prometo O sea Es una salvajada Lo que hace Jacob aquí Rota es el clan Todas las pichas quieren drugs Y prender como un volcán Todas las piezas de Milán En efectivo Un huracán Le puso un pañuelo a la baby Chingue como un musulmán Todas las prenden encima Y aparezco un ice cube Cero like patima nega I don't like you Tú pareces una grupi bebecita I don't fuck with you No eres un winion Que chinguemos en el W La máquina en el ballet Todas las moñas son violés Los diamantes del murcelago Rosita flow ballet Quiero una culona como Carly con José Esta gente son mis clones Compraltuyo.net Tengo una culona como Carly Como Offset Me mola como lo dice En vez de Offset Offset Estos son clones Compraltuyo.net Que De hecho A Belcho le ha hecho una broma A no sé quién En plan Ha salido el tema de no sé qué Así donde lo has visto Y le ha puesto Compraltuyo.net Haciendo el guiño al tema Esta gente son mis clones Compraltuyo.net Si Tengo pa' lejos Que le dieron mucho alín Se fueron a U-D Si Yo le meto el bicho Yo soy adentro Siempre cozy Si Co-co- Se fueron U-D Con el coding Pa' todos mis haters Siempre loading En la nota Siempre floating Duco con el Sheikoma Se juntaron los rockstar Las babies Se han chulado todas Porque soy un rockstar Querían la receta La cocina es cosa nuestra Si hablan de respeto Lo tengo de costa a costa Estoy fumando sasa Este porro se ven HD Ya vendimos todos los tickets Luz a Duco Que HP El delivery este es increíble El Nene 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 Y cuando tira lo de HP Que como quiebra la voz Está guapísimo también el delivery La de Duki O sea, tengo que decir ¿Vale? En tono No me aculpa Suele pasar Pero ayer Como que me centré mucho En Jeiko Que para mí sigue siendo mejor Jeiko Pero como que me quedé eclipsado Con la parte de Jeiko Y la de Duki No la aprecié mucho Y Duki lo hace muy bien Ahora está bien Pero la parte final Melódica y tal Le da el punto al tema O sea, el tema es muy bueno Gente Rockstar Las babies Enchuladas todas Porque soy un love star Querían la receta La cocina es cosa nuestra Si hablan de respeto Lo tengo de costa a costa Estoy fumando sasa Este porro se ven HD Ya vendimos todos los tickets Luz a Duco Esta parte es brutal Esta parte es brutal Tengo la sangre del rey Vale más que los millones Doctores Tres ya están teniendo visiones Soy famoso en la tele Sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo Que no tomo dimensiones Lo grande que es mi carrera Al lado de estos perdedores Atentamente Lo mejor de los mejores Si Pa' que mejoren Si No hacen estos palos Ni con 10 compositores Siento parar el tema Hago un paréntesis Dice No hacen estos palos Ni con 10 compositores Y alguien en Twitter ha puesto Tiene cojones Que diga esto Porque luego vas a los créditos Del tema Y hay como 10 compositores ¿Sabes? En plan Que no es un tema Que haya escrito Duki y Jacob Sino que hay A saco de peña en los créditos Como meme Ya sabemos que Duki Escribe de puta madre ¿No? Pero como anécdota Que dice justo Esto En un tema Donde hay más de 3 y 4 y 5 compositores A B Vale, paro, paro, paro No temáis, gente Vamos un poco atrás Barrón esta, eh Al rey siempre lo protege En estos ajedrez Hemos tirado atrás, gente Compraltruyo.net Hay 6 compositores Bueno, había A ver, obviamente no hay 10 Pero coño Que no es Justo este tema No es Duki y Jacob Hay más gente A ver, también te digo Que muchas veces Una persona Una persona como humilde O sea, para que os hagáis una idea O sea, para que os hagáis una idea En la tele sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo Estos clones Estos clones quieren tener mi vida El beat me parece muy, muy guapo Cuando entra la guitarra Así como tan grave Tío, me recuerda A ver, no bien, bien Porque al final es guitarra, guitarra No es como un sample De hecho, la habrá tocado Yesan 100% yo creo Bueno, no lo sé Soñemos Pero bueno Es multi Instrumentista Por así decirlo Pero Típico beat de Lil Pip En su época Ese flow Vale, esto ha sido Rockstar 2.0 Vamos a esperar A escucharlo todo Pero si no es un 10 Para mí esto es un 9 alto Es que es una cebada Los dos versos Son una puta cebada La verdad Y hablando de cebadas Vamos con Arakiri Con el buen hombre De C.R.O La gear Hostia Lo que no me he catado O sea, he visto el tracklist Obviamente Pero no me he quedado Con los feeds Sí que sé que había El de West Dubai Pero estoy viendo aquí Una capela Neutro Short Y micro T.D.H Que está juicy Spicy juicy Vamos Me destapeo Otro mohete Mi perra visa De Chanel Estamos fresco Estamos bien Muchos beats De cien Ahora que estamos En su vida Tenemos otra perspectiva Buscando el duco Todos miran La casa no usamos Los gastos nos tiran Me destapeo Otro mohete Fumo y grabo En la ciudad del hotel Me quieren dar Y no me pueden ver Ya no top 5 Ahora top 3 Ahora que estamos En su vida Todos nos quieren En su vida Hoy con Cerre Hoy nos miran Fumando queso Cheezy Ellos ratones Mickey Están infectados Patiti Escucho su tema Y me agarro Titi Mi vida una curva Drifting Estoy como nuevo Lifting Antes de salir El fitting Te cruzo en la calle En 15 Muero en un escenario En un jarakiri Vestido de Amiri Su futuro es negro El color de mi iris Y estoy con Cerre En el estudio Los temas se montan Más grade con Rimmings Hasta ahí advertir La visada Les decirles Que estoy en la mía Juntando los miles Los giles que tiran Compinen que miren Que por estos lados Los pibes la viven Mis olas de flote Deja 20 metros Debajo del mar Hablando con despina Con que se retire Y vuelvan tantas veces A la musica Le tienen que dar un guine Lo tengo enganchado Rock dealer Esta peli no la ven al cine Lo que hace en un año Lo hago un finde Y hermano trajo misiles Estábamos abajo Ahora estamos en la cima El bajo gozo Todo de diseñador Echa a mi medida Estoy con mi hermano Jugando en las grandes ligas Me espera el dinero Si aterrizo en Argentina La money me tiene despierto Gano dinero y lo invierto Negociador experto Sin nada de dinero No entiendo Polo Ok Brilla Mi chain Otro champagne ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete Voy a comprar un Mercedes Benz Voy a gastar otro de 100 Voy a fumar en Calvin Klein Voy a pasarme el puto juego No me molesta estar primero Voy a comprar un bolso nuevo Solo para guardar dinero Me destape otro mohete Mi perra vice de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos billetes de 100 Ahora que estamos en subida Tenemos otra perspectiva Busco en el duco Todos miren La gasta no usamos Los gatos nos tiran Me destape otro mohete Fumo y grabo En la suda del hotel Me quieren dar Me flipa el beat Cuando hace el pom, pom, pom Y entra ¿Sabes? Tenemos otra perspectiva Busco en el duco Todos miren La gasta no usamos Los gatos nos tiran Me destape otro mohete Fumo y grabo En la suda del hotel Me quieren dar Y no me pueden ver Nada, God Este tema me flipó Y para mí De lo mejor que ha hecho CRO En mucho tiempo Te lo digo O sea, la dupla esta, tío Es imbatible Te lo digo Es completamente imbatible O sea Duki saca lo mejor de CRO 100%, te lo juro O sea, es que Es otro, no sé, tío A nivel de flows De deliveries De... Incluso la voz, te diría Yo te lo juro Que me escucho Casi todo O sea, el último disco Que ha sacado de CRO No me lo he escuchado Tengo que decir Pero que me lo escucho todo Lo reaccione o no Y yo no estaba En mucho tiempo Como a CRO estancado No sé si por Sobresaturación de música O lo que fuera Pero, tío Aquí, en este tema Brilla, cabrón En este tema Brilla Y eso que tiene Duki al lado, ¿sabes? Aparte, las dos partes Están... O sea, Duki Con la voz más... Más aguda Y CRO con la voz Está... Bueno, con el registro Porque tiene varios registros Pero que le pega súper bien Ahora bien, gente La pregunta es ¿Arakiri O Rockstar? ¿Gryffindor O Slytherin? Comenten en el chat, gente Comenten en el chat A ver, es que Arakiri Yo la he quemado mucho ya También te voy a decir Rockstar es la novedad Pero a la larga O sea, yo creo que A la larga Te escuchas más Arakiri Que Rockstar Pero Rockstar Las primeras escuchas Es que es... Es una locura, ¿eh? No sé Arakiri toda la vida Arakiri hasta que me muero Va con ventaja Rockstar Obviamente O sea O sea Rockstar es Puro Puro delivery Y puro Pum, 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 pum ¿Sabes? Melódicamente Tiene sus puntos Pero Arakiri es como Una estructura de tema Tal Que se va repitiendo ¿Sabes? En plan Tiene su estribillo Su verso Su estribillo Tal La de Rockstar Es mucho más freestyle Pero no te sabría decir A la larga Yo tengo que decir Que Arakiri Por el tiempo que hace Que ya ha salido Es de los temas De los últimos temas De Duki Que me he escuchado más Arakiri va a envejecer Muy bien Yo también lo creo Es como un tema O sea Voy a decir lo siguiente Pero no lo teméis Como algo malo O sea Es un tema Que podría haber salido Hace 5 años También Pero en plan Es una fórmula Que no suena Ni moderna Ni antigua ¿Sabes? Como atemporal Creo yo Si no pone top 1 A Arakiri Me voy Joder Que presión Cabrón Vamos a hacer una cosa Gente Voy a poner A Arakiri Segunda Por el simple hecho De que Al final Queremos premiar Más las nuevas ¿Vale? Y Rockstar A ver No me troleéis Con que Rockstar No es nueva Porque salió ayer ¿Sabes? Pero ya se entiende No sé Tengo mis dudas Ya os digo Pero Pero no sé O sea es que Rockstar Es un buen temazo La verdad Voy a poner El feed De Yaco Yay Colté Si no es Yaco Yay Colté Y si no es Yaco Yay Colté Y si no es Yaco Yay Colté Es la presión Vamos con Duki West Dubai Contra mí Otra dupla De antaño Hace tiempo Que no los veíamos Conectando Que el chat haga su top Y tú haces el tuyo Nah Sí O sea Lo voy a hacer Pero quiero decir Rockstar y Arakiri Estaban ahí Es como que Os hago creer Que podéis decidir Pero realmente No me importa una mierda No es broma Pero quiero decir Que como estaba tan empatado Como que me daba igual El argumento que he puesto Es básicamente ese Que Arakiri lleva como más tiempo Y al final Normalmente cuando sale un disco Los temas que ya han salido No los tengo en cuenta O sea Vamos a valorar más que nada Lo nuevo ¿Sabes? Entre nosotros hay un abismo Si creían que eran igual Estaban viendo un espejismo Uno mío Soy la cabra Ustedes son dos de los mismos Dubai modal está ahí Solo competo contra mí Entro al party Y me siento topa Baby, ahora son mí No busques competición Porque I only see me Yo I only see me Yo I only see me El frío en el cuello Me tiene insensible Ganarme rapeando Misión imposible Si están a mi lado Se vuelven invisibles Si estoy con Dubai Nos volvemos invencibles Si la lluvia en verano Uff Impredecible Tengo un piquete único Irrespetible Partía con Ferrari Caballo indomable Deportivo y fino Soy un convertible Tengo torre de ropa Como Michael Torres Cuánta plata hago No lo sabe ni Forbes Acá no hay informe Bajo la camioneta Y parece un transformer El celular en mi oficina Veo mi nombre en la avenida En el aeropuerto noche y día Le doy clase de geografía Se tragaron tantas veces Sus palabras Que tendrían que hacerse Una radiografía Los pulmones ya deben estar Quemado de la toxicidad De tu vida Y la vena no está llena de sangre Está llena de envidia De hablar de la mía Ninguno a mí me llega Compito contra mí mismo Esto no solo son niveles Entre nosotros Si creían que eran iguales Estaban viendo un espejismo En lo mío soy la cabra Ustedes son más de lo mismo Ninguno a mí me llega Compito contra mí mismo Esto no solo son niveles Entre nosotros Hay una bismo Si creían que eran iguales Estaban viendo un espejismo En lo mío soy la cabra Ustedes son más de lo mismo Dua y modo al detalle Solo competo contra mí Entro al pari Y me siento topa Baby, ahora yo me No busques competición Porque I only see me Yo I only see me Yo I only see me Si quiero baby Me pongo el uno Like a fast car Y le doy dos vueltas Al circuito Como en NASCAR La de NASCAR La vi venir Vamos Desde mi puta casa La vi venir O sea, voy a decir algo ¿Vale? O sea, a mí West Dubai Me flipa Pero Os voy a decir algo Todo el mundo Cuando graba con él Lo pone aquí Porque es un pibe Que literalmente Cuando graba Hace freestyle O sea, se pone a freestylear Luego igual cambia Cuatro o cinco palabras Como mucho Y ya está Pero la magia de West Dubai Es eso Que te pilla el micro Y te puede salir Modo Goz Igual te sale algo Como más llano Por ejemplo En el trabajo De Vision Tunnel De De Cruzi Se sacó la polla O sea, se sacó la polla Y yo eso Confirmado Que me han dicho Que en plan Que se pone a freestylear Y te puede salir Bueno, como Si estuvieras en una batalla de gallos Como en la FMS Te puede salir o muy bien O te puede salir Pues no tan bien A nivel melódico Me mola Vamos a ver las barras Simplemente comentar La de NASCAR Vamos a Nos juzguemos No juzgué competición Porque I only see me Yo I only see me Yo I only see me Si quiero baby Me pongo el uno Like a fast car Y le doy dos vueltas Al circuito Como en NASCAR Díselo Ducco Tengo a los míos Todos los días Comiendo pasta Aquí no hay truco Tiro el dinero Pero que no se gasta Baby Wow Encima tuya Yo pongo la doble G Con la Gucci puesta Ma y no te puedo ver Le digo al Nike Que me suba el later way Mafia Estoy cambiando mucho Nada me sacia Le tira el guiño A El 808 ¿Vale? Es el bajo Que me suba el 808 Y dice Mafia Que es el Un combo de productores Bueno no sé si es combo Pero bueno Es 808 Mafia El producer tag mítico De purgán Y toda esta peña Lo utilizaba mucho Y luego Ha tirado la de pasta Rimando con Uco Yo le hubiera tirado La del tomate fruco Cabrón Pensaba que iba a soltar esa Para el que no lo sepa Tomate fruco Es una marca de tomate Que hay aquí en España Más tuya Yo pongo la doble G Con la cucha y puesta Ma y no te puedo ver Le digo al Nike Que me suba el later way Mafia A los guiños de aquí Venza Otro drop me entraba Con la línea de bajo Esa Tan tocha Contra mi Yo de todo Rescataría al estribillo El estribillo está Hipnótico Creo que está guay Nada y este feed Como que este feed El de Neutroshori O el que acabamos de escuchar 7, 8 Cumple Si la transición Está guapa Ahora la volvemos a empezar Bueno la vuelvo a poner 7 flojito Igual Por debajo Yo creo que Que se me queda Por debajo De jefes del sudoeste O 0, 1 Bueno 1 de Ne A ver la de 1 de Ne Está guapa Lucho no la ha hecho Mal Yo si Yo igual La pongo De momento Última La de contra mi O sea la melodía Esta está guay Pero los Los versos Por parte Por parte de los dos Te diría De Duki Yo te diría Que es de los De lo que hemos escuchado Hasta el momento El verso más flojo Vamos con Duki Acapella Neutroshori MicroTDH Y los 101 Dálmatas Aquí hay chicha Aquí hay cositas Vamos a ver Es verdad Que está el tema Con Quevedo Ya no me acordaba De eso Si es que he visto El tracklist Gente Y no me he parado Ni a mirar Los feeds Empoderado y bendecido Por Dios La calle llora Cuando suena mi voz Tu mami dice Que fachero que sos Me vio en la tele Y ya no quiere con vos Cause I got the dripping Soy como Juli en el city Fluyo en el beat Como flipper We ready to kick it Todos los días son weekend Todos los almuerzos Son beef Ya no como en BK Si me conocen Y ya saben Como me pongo Entonces mejor no me inviten Frío en la calle No le debo a nadie Porque donde vivo Los rifles derriten OG Como sneaker en retail Bitch please Pa' que golpe y te quite Que si te paso por loco En el combo Nomás con el kill Ya tu sientes el pique Ando con micro en el benzo Carburándome un porro inmenso Conquistando el mundo Con mis versos Si me llama la fama Ni pienso En Caracas Hanqueando con neutro Cualquier hoe Me encuentro Me he vuelto un experto En especies En Buenos Aires También tengo gente En Capital Federal Y adyacente Los de San Isidro En zona norte Y los de La Matanza En zona oeste La gente me para Me mira la cara Me dicen amigo No puedo creerte Sosa Capella El rapero más fuerte Es un verdadero placer Conocerte Acapella matador Cabrón Los de San Isidro Los de San Isidro En zona norte Y los de La Matanza En zona oeste La gente me para Me mira la cara Me dicen amigo No puedo creerte Sosa Capella El rapero más fuerte Sosa Capella De la cadena Si tengo más brillo Si sumo los discos De oro y platino Construyo un castillo No quiero un ferra Pero si compro Uno va a ser amarillo La prenda extranjera No entra ni en la casa Sombra inexótica Perros de raza Cometa adbuja Una vez en la vida pasa Si estoy en la pista Nadie pone pausa Decime doctor Soy hombre de oficio También arquitecto Las metas tan altas Que son edificios Si quiere copiarme Le aviso Que dentro de poco Le voy a cobrar el servicio Le tire la mala o la buena Pa' usted va a ser un beneficio Me mantengo puro Desde el inicio Ojo de águila Tengo la visión Mi flow son misterios Como las pirámides En tiempos egipcios Mi vida tan loca Que algunos piensan Que esto es ficción Y yo disfrutando Que desde hace tiempo Hablan pasado el criminal Que llego con todos mis perros Y las cortas al lado por citar No me des la mano No soy tu carnal Matando las pistas Soy un animal Le estoy destinado a ser un ganador Desde que estaba en el maternal Normal Y mientras respire Y mi gente me apoye Lo van a tener que mamar Las turras les gustan los gunters Y siempre vestimos elegantes Mira mi cuello Brillan los diamantes No es el precio Es el valor que es bastante Me cago en mi puta madre El acapella Y neutro sorry Me cago en mi puta Tengo mucha curiosidad Que va a hacer micro TDAH Porque micro TDAH Ya sabéis que se puede poner fresita Se va a hacer ahí un autor Ahí cantadito ¿Qué coño va a hacer micro TDAH? By the way Vamos con neutro Tío Neutro goz Estoy destinado a ser un ganador Desde que estaba en el maternal Normal Y mientras respire Y mi gente me apoye Lo van a tener que mamar Las turras les gustan los gunters Y siempre vestimos elegantes Mira mi cuello Brillan los diamantes No es el precio Es el valor que es bastante Quieren que yo mate a tres tipos Para así decir Ese neutro es maleante Pero después yo caigo precio Y llevarle comida A mi gente Lo más importante Tú pon la cara pa'lante El culo pa' arriba Chingando te me pones agresiva Si abres las piernas Yo te lanzo la Rolling Stone Mi lubricante en la saliva De Venezuela Directo a Argentina No tráfico coca Tráfico rima Con el duco explotar O sea Si abres las piernas Yo te lanzo la Rolling Stone O sea Hace O sea Rolling Stone Como si le tirara una piedra Pero realmente se refiere Al logo de los Rolling Stones Que es la lengua ¿No? Bueno Le meto un lamentazo O sea Yo Se entiende Pero quiero decir Que lo está diciendo Como la Rolling Stone Se refiere a la lengua Pero en vez de decirle La lengua Dice la Rolling Stone Haciendo referencia Al Al logo Quiero decir Es sencilla Pero está buscándole El sentido Al lanzar La Rolling Stone ¿Sabes? Si se refería A un piedrazo A lanzar la lengua A un piedrazo De la lengua Si abres las piernas Yo te lanzo La Rolling Stone Mi lubricante En la saliva De Venezuela Directo a Argentina No trafico Coca Trafico Rima Con el duco Explotando la cabina Como tu cerebro Con la carabina El dinero La double cup Desde chamaco Yo estoy en el top Yo soy lo que es Metallica en el rock La tengo presa Como Young Duck Que tú eres chota Pero yo no Muchachos Llegaron los monos Mi muñeca es Estalingrado Y a tu puta Grado Los neutros shorty Ando calibrando De forma astuta Las putas Y los monos Que burrada A Capela Le había dado fuerte Pero es que El puto neutros shorty Me caga con dios Ah Vale Esperamos Esperamos Gente Ah Nah Locura Locura O sea Neutros shorty Ojo cuidado O sea Había escuchado Cosas ya Pero quiere decir Que No sé Que era un feed Que no tenía ni fichado Y Hemos flipado Con 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 acapella Pero es que Tío Lo de neutro Que cuáles han molado más Acapella o neutro De momento Pon la de cero A ver Tampoco te calientes Adins Que son las Son las 3 de la mañana Y queda Y queda mucho disco Luego si sobra tiempo No, aún no Vale, vale Espero, espero Vale Micro también empieza Rollo maleanteo ¿No? Rollo chanteo Vamos a ver O sea Micro Micro TDAH Le da todo Quiero decir Pero que el pibe Canta muy bien Es más reconocido Por cantar Veremos que Que hace aquí Vamos En el top Yo soy lo que es Metallica En el rock La tengo presa Como Young Talk Que tú eres chota Pero yo no Muchachos llegaron Los monos Mi muñeques Están en grado Y a tu puta Grado Yo la detono Neutro shorty Ando calibrando De forma astuta Las putas Y los monos En ruta Nunca he tenido Combo Pero si tú te la comes Puede ser que la cara Te escupa Me siento más frío Que Frozono Los diamantes Que brillan dos tonos Si no me preguntan Ni me asomo Pon tu culo En cuatro Y lo detono Me gusta salir A la calle Desapercibido Estoy en modo avión Si quieren Llaman Para la negociación No están preparados Para esa conversación Tu puta Quisiera llamarme Atención Pero no quiero Que mi huevo La envicie Estoy separado De la superficie Me escriben La reportera Las gilas mises Quieren que aterrice Pero por nada Del mundo Yo detengo el vuelo Quiero que los hijos De los hijos De mis hijos Sepan de sus tatarabuelos Se unieron Las dos potencias liricales Y este trago Me tiene por el cielo I look at my wrist Y me pone ciego Ya no sé Ni cuántas mujeres llevo Bitch A ver, no le da mal Y menos por ser micro TDAH Pero es que joder Después de que apela Y neutro hijo O baja yo Un chimi O emerge yo Un chimi Del infierno O nada te hace el peso ¿Sabes? En plan No sé Locurón, eh Me ha molado mucho Me ha molado mucho Tengo que decir Yo creo que me quedo Con neutro De todos Yo diría neutro A capela By the way No me había catado Ni que se llama CSI Ifer Esto claramente Es un guiño A mí Pero No quería Spoilearlo Y no me he acordado De deciroslo Con tanto misterio Vale A capela Neutro Y micro Top dos o tres Sí, yo creo que top tres Fácil O sea, no creo que sea mejor Que Rockstar Ni Arakiri Y más que nada Que por ejemplo Primero que es un tema largo ¿Vale? Probablemente te diría Ya de entrada Que va a ser el tema Más largo del trabajo Son cuatro minutos Sí, efectivamente Es el tema más largo De esto Entonces cuando hay multicollap Es difícil Que te lo quemes muchísimo A mí me pasaba Por ejemplo Con Trappers The Mafia El tema ese Que tiene Duki Que sale Rau Que es un puto temazo Me pasaba Que siempre saltaba La parte De ¿Cómo se llamaba? Davos El mexicano Bueno Había una parte Que no me molaba nada Y aún así Me lo escuché Pero si no estuviera esa parte Aún me lo escucharía más Mafia de Sicilia Sí, pero se llama Trappers Mafia No sé qué O sea, tiene un nombre MC Davo Ese MC Davo O sea, creo que en todos Era una puta locura La parte de De Duki La parte de Rau Era todo Goz El brasileño era Goz También Pero el MC Davo Ese me cortaba el rollo Siempre Yo era en plan Tío Aparte que estaba en el medio Al menos si te lo ponen al final Te lo saltas Pero es que te lo ponen En el puto medio Duki Rau En ese tema Me cago en Dios Qué burrada Vale, gente Vamos con Duki Quevedo Don't Lie Vamos con ello Es un tema No me he escuchado Ya sabéis que De Quevedo Casi todo Lo puedo escuchar antes Pero esta en cuestión No lo he escuchado Va Gigi Ah Vale ¿Dónde está Gigi? No sale Vale, vale, vale Gente, decís los títulos Y no sé a qué os referís En plan Pienso que estáis diciendo Algo random ¿Sabes? Antes estáis O sea, antes ha entrado Una oleada de gente A decir Don't Lie Me ha decepcionado Y es en plan Don't Lie No sé qué cojones De tema es ¿Sabes? Ahora he visto Que es el de Quevedo Vamos O sea, que hacéis bien En avisar Pero decís el nombre De la canción Y es como No sé De qué me estás hablando ¿Y por qué no está? ¿Se la ha dejado o qué? Raro, ¿no? Igual Rarete ¿Te imaginas que pone Un sample mío? Gigi, Gigi, what up, gente? Sería la polla ¿Eh? Raro, ¿no? Estresato, no soy de los típicos En las charlas siempre soy el tópico Un Rolling Stone Mis gasolinas son flores El duco está en modo ecológico En modo diabólico En mi mundo utópico En el lado mío Son microscópico Todo de negro Piquete gótico Money machine Avance tecnológico En flow tengo un máster Tu te levantas más café Demasiados vuelos semillates Tío, ¿os dais cuenta? Que no ha tirado Ni un Ricardo Aún Al final del disco Voy a hacer una reflexión ¿Vale? Porque ya llevamos Más o menos La mitad del disco Y empiezo a ver cosas Y a pillar ideas Y veredictos Típico Money machine Avance tecnológico En flow tengo un máster Tu te levantas más café Demasiados vuelos semillates Muchas mezclas como Mighty Diversos matan como Almighty Mantener mi familia no es gratis Padolones, padrenales Con más agua que los mares Chilindrina, estamos suaves Tu coyuntas Me llevé todo, se lo advertí Y con lo mío lo repartí Con chicas modalos Shish y Khabib Yo sigo invicto como Khabib Tengo mi vida en Argentina Tengo a mi gente acá en Madrid Álvaro me dice que no pare Que un par de meses Sono en París Si son los míos los tuyos Entonces que pierden los tuyos Miren como mi imperio construyó Les hacemos tragarse el orgullo Sin miedo a nadie la ciudad conmigo Como si Dios lo hubiese pedido Estamos soñando No estamos dormidos Un trago de humildad Pa' los engreídos Soy un guerrero Banear al que ha dicho GG Top 3, por favor Idlo a buscar ahora mismo Que no salga de aquí Que no se escape Mi imperio construyó Les hacemos tragarse el orgullo Sin miedo a nadie la ciudad conmigo Como si Dios lo hubiese pedido Estamos soñando No estamos dormidos Un trago de humildad Pa' los engreídos Soy un guerrero Le doy pa' adelante Mi tiempo es oro No doy un instante Estamos brillando No hablo de diamante Al lado suyo Parezco un gigante A mí no me he apasionado O sea No sé O sea Ha empezado con ritmo Estaba rollo jepeado Pero luego como que se me ha deshinchado un poco O sea, gente Pensad que tenemos uno de enero aquí Y uno de enero estaba guapa, cabrones No me jodáis Hay que ser O sea Que respeto que os mole Pero no sé GG 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 O sea, no está mal el tema Pero para mí No supera a esto O sea No O sea Tampoco digáis top Quiero decir Porque vamos a meter canciones Y al final Bajará, subirá Lo que sea ¿Sabes? O sea, tampoco es eso Pero quiero decir Que para mí Uno de enero Sería el corte Quiero decir Uno de enero me ha molado Contra mí Sí que le he sacado Igual cosas como más negativas Y GG Se me ha quedado un poco A medio gas Vamos con Don Lai De Quevedo Alguien antes preguntaba Que era un Ricardo ¿Vale? Ricardo es la... Abarte con Minardo No, es broma Ricardo es cuando pone la voz grave ¿Sabes? Es como... Bueno, lo dijo él en una entrevista Que... Que cuando dejaba salir a Ricardo Era cuando alteraba su voz Digamos, ¿no? Y ponía esa voz como de llanto Por así decirlo Para entendernos Y tiraba de eso Y cuando estaba en modo full trap Decían Saca a Ricardo Saca a Ricardo Entonces cuando está en modo full trap Está el meme, ¿no? O la dicha de Que no ha sacado a Ricardo No ha hecho ese registro de voz Por así decirlo Vamos con ello, gente Vamos con el tema de... De Quevedin Representando... A Españita Bueno, no A West Dubai también Mira, un muy buen ejemplo De Ricardo Que creo que es el máximo Ricardo Que se ha visto en la historia Es el de... I don't know El tema de I don't know Desde el fin del mundo Es el máximo... La máxima expresión de Ricardo O sea, eso es Ricardo Super Saiyajin Porque es Ricardo Con ultratune La voz Súper trucada Con efectos y demás O sea, es la máxima expresión Diría yo Mira, estoy Hasta los huevos Del puto numerito 33 El próximo que haga una bromita Del 33 Y de Fernando Alonso Y mira que yo soy español, ¿eh? Pero el próximo que haga una bromita ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué número? ¿Qué número? ¡Pum! Baneado Pa' tu puta casa Espabilado Es que te lo digo Estoy hasta los huevos ya del 33 Al principio me hacía gracia Pero es que ahora ya no puedo más Te lo juro, tío Que sí Que es mucha coincidencia Que parece hecho adrede Pero deja del puto número O sea, me recuerda a la película Del número 23 ¿Era? El de Jim Carrey Antes de los lujos De la plata y los viajes Antes de la fama De la joja y los flashes Baby, don't lie Baby, don't lie Dime que me quisieras Aunque fuera un don nadie Antes de los lujos De la plata De los viajes Antes de la fama De la joja Y de los flashes Yeah, yeah Antes de todo No sé si me quisieras Antes de todo Antes de mis fallos Y antes de mis logros Antes de todo Pero sea cuando sea Yo siempre te pongo Antes de todo Sabes que soy el jefe Tengo prioridades Por vos dejo todo Me fui de la isla Y tengo veinte gatas Twerkeando, tirándome Pero ya estoy aquí Pensando en Oh Cuando no estás Fumo, cuando no estás Bebo, cuando no estás Lloro, cuando no estás Caigo en la tentación Dos, ay Dos y pico en Madrid Otro pueblo Otro ribotril Otro culo Otra magazine Yeah, yeah, yeah Otra entrevista Otro país Otra cara Otro vacardi Otra noche sin dormir Pero sabes que lo nuestro Sigue intacto Mientras todo se desvanece Tus llamadas relajan En la noche cuando te oscureces Baby Vamos a hacer la prueba Echa que Cuando la gira empiece No sé si serán Diez o meses Baby Y aunque a otro le pese No olviden las promesas Que hicimos oscuras Los teamos que me decías Desnudar Y no hay nada Que no se pare Veo mi reflejo En tus ojos Como en los cristales Las letras que te escribo No son aptas Pa' mortales Tu corazón se abre Con mis huellas dactilares Nunca le bajamos Es que somos dos guerreros Espalda con espalda A comernos al mundo entero Somos infinitos De tanto doble a los cero Entramos en los parties Y los haters Quedan ciegos Baby don't let Baby don't let Skip 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 es tu puta cara cabrón ¿Cómo que skip? Skip Baby don't let 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 Dime que me quisiera Baby don't let Baby don't let Esta parte es buenísima, cabrón Baby, don't lie Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quieres aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata, los viajes Antes de la fama, de las cosas, los flashes Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quieres aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, del dinero, los viajes Antes de la fama, de las marcas, los flashes Dime que me quieres aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, del dinero, los viajes Antes de los lujos, del dinero, los viajes Flow rollo vocoder, ¿no? Aquí al final Tengo que decir que al principio Me ha empezado flojillo el tema, ¿eh? En plan, no sabía muy bien dónde ubicarme Luego ya, a partir de que Suena como un chaca chaca en el beat Suena como si pasaran diapositivas Y a partir de aquí Ya empieza increscendo Y ya cuando me ha metido O sea, la parte de que veo brutal Pero cuando ya ha metido el outro este Este, con las voces así Otra liga, tío O sea, tienes el buen tema Un poco experimental, tal Y el outro O sea, a mí me ha cundido bastante Sinceramente Ahora bien Y te digo una cosa A más escuchas La parte esta Mejor la pillaremos Créeme O sea, porque pasan como cosas muy raras En el tema Y a primera escucha Es de esos temas que te deja así un poco raro Pero es un buen tema O sea, la melodía esta Y luego la letra y tal Lo que dice Me ha parecido muy guapo Mi duda es Top 3 O top 4 Yo creo Top 1 Top 2 No, tanto igual no O al menos así a bote pronto Lo que sí que podemos decir Es que es el tema Más sentimental O sea, es el tema Como más Romanticón Podríamos decir Es que ya no es romanticón Porque sí que hay alguno que Sí, igual a nivel de letra Sí 4 3 A ver, a ver, a ver Que he visto algo importante Duki tuiteó que Troya está camino A Meri Sí, bueno Igual llega a las 7 de la mañana ¿Sabes? En plan Está camino ¿Sabes, cabrón? Me he esperado hasta las 2 de la mañana Y me das el disco incompleto ¿No? Mal día para ser español Yo creo que Mira, vamos a hacer una cosa Yo la voy a meter Creo que potencialmente Puede ser top 3 Pero la voy a meter top 4 Porque Acapella y Neutro Short Y me han cebado mucho Eso lo tengo clarísimo ¿Vale? Está guapo el tema Gente, está guapo O sea, yo no sé Como la peña Tan claramente dice que es un skip O sea Si para vosotros esto es un skip Hay como 3 o 4 canciones Que hemos escuchado hasta ahora Que yo no sé lo que os parecen Sinceramente O sea, pero os digo Os lo digo totalmente objetivo Quiero decir Me parece bien que igual Rockstar o Arakiri No te parezcan top 1 Vale O sea, pero quiero decir Yo sé dónde está Mi corte De temas que meh Y temas que sí ¿Sabes? No sé La verdad Igual es skip Hombre El hombre de la luna Hombre de la luna Te he visto ya 2 o 3 mensajes Ya hateando Tú has dicho el skip Y ahora acabas de decir Igual es skip Hateas Pero al menos das la cara O sea Hasta cierto punto Te perdono Puedes seguir chateando Pero a la siguiente Pum Te pido de pescuezo Y hombre de la luna Literal Te pego un codazo Que vuelas De Amerí No, de Amerí a Amerí Y das Vale, antes de perderte Antes de perderte ¿Cómo se llamaba El tema ese antes? El de Así coño OG version Lo pone al lado Soy gilipollas Digo Digo El título este Ya es de otro tema ¿No? Es verdad Es verdad Que en el disco Se acaba la Hostia No estoy preparado Para este tema Gente Este tema ¿Os acordáis El por culo Que di con este tema? A mí me Este tema Me gustaba mucho Creo que es de los Previews de Duki Que más me he quemado Es que voy de oramio Gente Aquí es muy tarde Son las 3 de la mañana Para mí Y voy de oramio Entre tanto tracklist Tanto grabar Tanto vital Y tanto todo Perdóname Y me acuerdo De esa madrugada Se haciendo sesenta Por los dos pistas Y llegábamos al show Y rompíamos el club No había más problemas En las vistas Y me acuerdo La cara que hacía Para que me rías Me di a la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Viste por la primera Que dijo Que ya había nacido Pa' ser artista Y también Que iba a ser Un problema futuro Para los dos Siendo realistas De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solista Wake up en a New City Entre turísticos No me quedo un mini Te pienso cada vez Que prendo un feeling Con el corazón roto Pero igual estoy chilling Mi reina egipcia Nefertiti No tengo tiempo Pesas bichis Subimos de la vela bichis Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Y ya prometimos Que sería pa' siempre La lealtad Es algo que muchos No lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo Ah, bueno, no os preocupéis La vuelvo a poner, tú Tío, qué ilusión Que salga este puto teo, eh Han cambiado cosas, eh Por eso, creo A ver, es difícil de decir Porque nunca la hemos escuchado Siempre la hemos escuchado Por altavoz Pero... Joder, macho La autopista Y llegábamos al show Y rompíamos el club No había más problemas En las vistas Y me acuerdo la cara que hacía Para que me rías Me dio la entrevista Y hacíamos el amor En lugares prohibidos Anotándolos en una lista Y usted fue la primera Que dijo que ya había nacido Pa' ser artista Y también que iba a ser Un problema futuro Para los dos siendo realistas De la pena y tristeza Que tuve en mi vida Te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora soy solita Wake up en a New City Entre turísticos No me quedo un mini Te pienso cada vez Que prendo un fili Con el coro roto Pero igual tú y chilin Mi reina egipciana es Fertiti No tengo tiempo Pesavichis Subimos de la vela Vichis Lo nuestro no se acaba Ni después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos Que sería pa' siempre La lealtad es algo Que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Aquí van dos cámaras Vacaciones en Niagara Voy para Canadá Bajándote canciones En forma de párrafa Por amar, por amar Traje esta letra En mi nave espacial Que lo va, que lo va Si él te lastima Lo voy a matar Y sigo buscando el sentido De las mentiras Que no dijimos Extraño malo tiempo Cuando éramos amigos Cuando te llevaba A tu lado conmigo Y a veces lo pienso Y no, y no Juro que no lo entiendo Si yo, si yo Di todo por esto Porque terminé como otro Los retros no se acaban Y después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Tío, el beat O sea No lo sé Obviamente es un tema antiguo Pero no sé Qué fecha tendrá Pero me da muchos vibes Puede cuadrar Por fechas Yo creo que Este tema lo escribió Más o menos Cuando salió Lemonade De Don Tolliver No sé por qué Por el beat o lo que sea No digo él Que se inspirara en eso Pero el beat El beat creo que se inspirara Un poco En Lemonade De Don Tolliver El beat suena muy similar El tipo de guitarra Y todo Vale, y otra pregunta Gente ¿Cuánto creéis Que han modificado este tema? Porque yo creo Que no es el original 100% En plan Han hecho arreglos O le han dado un toque No, no O sea No es top 1 No es top 1 Pero Top 3 sí Yo creo Es un temazo Gente Lo único que Entre que sacó La otra versión Tal, no sé qué No sé cuál Esto te sale De primeras Y te vuelves loco Yo es que lo siento Como más raro En plan Antes lo Quiero decir Es que es difícil Decírtelo Porque nunca hemos escuchado El audio Nativo del ordenador Siempre ha sido En un altavoz Entonces se puede Distorsionar más Pero No son Me daba la sensación Que no sonaba Tan 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 limpio Tan happy flower Suenaba como más rudo El beat Creo yo Y lo guapo era eso Que metía como la La boda así rasgada ¿Sabes? Era como una balada De trapstar Por así decirlo Y ha quedado como más fresita Me da esa sensación No cambiaron nada Solo quitaron a Bobby A mí no me engañas A mí no me engañas Esto suena No suena tan Es que no sé cómo decírtelo Igual me equivoco Pero 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 no sé A ver Podemos escucharlo Coño Vamos a buscarlo El camino No Esto es Un De esto Tenéis Parte filtrada Esto Suenará bien No Esto es Hace cuatro días Cabrón Preview Sí Saldrá El que salían en el coche Con la novia Hay muchos cam Desde Un año Cátate la voz La voz ricardea mucho más Bro Me la han tocado Cabrón Está regrabada O sea La voz está regrabada Cien por cien No es solo Que han cambiado el tune O sea Este es el Duki de ahora Con mucho menos tune Antes Duki era full tune Y ahora es rollo Melodime ¿Sabes? Le arreglan mucho más Mucho más natural No suena tan robótico Y Está mucho más agudo Aquí que ahí Ahí suena mucho más grave Cabrón Fíjate como suena El No, 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 no Y me acuerdo Y aquí no la hace así No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Soy yo el único que lo ve Porque si no pasamos de capítulo Ya está Y no ha pasado nada Pero a mí Creo que han cambiado cosas Regrabado está seguro Gente Regrabado seguro No sé No sé Me suena distinto Tío O sea Quiero decir que No sé Que me mola igual Para mí Ya os digo Para mí es top 3 Pero Pero Que no nos engañen Han tocado algo aquí Cabrones Nada, pero muy guapo En serio O sea Porque hemos tenido previews Hemos tenido la otra versión Tal, no sé qué Pero esto Lo escuchamos hoy Por primera vez Y dices Palo Esto es así Aquí Y en Ameri Sí En plan eso Se escucha como más limpio ¿Sabes? Igual lo otro era en una demo Es normal Pero ya no Es que no te hablo del beat y tal Te hablo de la voz O sea Al final gente Vosotros pensad que Que esto es una reflexión Que quiero hacer Al final del disco Pero Trap Para mí trap No es un sonido Es un estilo de vida No Parece meme Pero quiero decir Que la voz Es un instrumento Y depende de cómo estés En qué vibe estés Cómo te alimentes Qué hagas Suena de una manera Suena de otra Tú puedes cantar sobre trap Pero si no te has fumado 50 porros Antes de grabar No vas a sonar igual Uno de mis artistas favoritos ¿Vale? Que es Party Next Door Bueno Es uno de los mejores artistas Más escrito Para mucha gente Y demás Y él lo dice Que para grabar Si quiere grabar X cosa Bebe X Yo sé Se toma un whisky Si quiere hacer un tono más grave No sé qué Pilla agua caliente Pero O un té ¿Vale? Calienta el té Hasta quemar Se lo bebe del tirón Y se pone a grabar Quiere decir Hacen movidas así Entonces Tú puedes hacer Una canción de trap Lo que sea Pero lo que te digo Si no te has fumado 50 porros O te acabas de levantar Y tienes esa voz ronca Eso no lo puedes simular Ni con tune Ni con nada Entonces Os estoy hablando De esas cosas De que ese tema Lo grabó Drogado Y nos lo han cambiado O sea Que no pasa nada Pero que no nos engañen Nada Es broma Gente Simplemente eso Suena distinto ¿Vale? Yo me alegro mucho Que Duki Este full rehab Vamos con el siguiente tema Gente Duki Salaste Cabrón Mamaste Wey Cabrón Lo grabó Lo grabó ahora Con Emilia al lado Le dijo ¿Estás triste? Y se puso a cantar Esto no es RKT Cabrón Esto es Detroit Al menos el beat Lo parece Entonces por qué hablar Una vez Dos veces A la tercera No lo escucho No me estresen Cuatro veces Cinco veces A la sexta Vio como Desapartece Mostrándole Mis polos Si no hablo De la marca Salgan del camino Si no quieren Que los parta Llevo los maletines A casa Pa' que los repartan Treinta de los míos Son los trescientos De Esparta Enemigos Si hace amigo Quiere hacerme La de Troya Envidiosos Escondidos Nunca comen La de Troya Duco Nos la has hecho tú Que nos has dicho Que salía un tema Y se llamaba Troya Y yo No lo veo Son las cuatro de la mañana Y no lo veo Enemigos Si hace amigo Quiere hacerme La de Troya Envidiosos Escondidos Nunca comen De mi olla Fuck that Romantísimo Como Goya Te escribo y cinco cartas Y la junto Invoca Exodia Si señor Solo estoy grabando Palos a la Díselo Su momento de carrera Es algo efímero Y el Duco Ya es leyenda Solo mírenlo Mi Mírenlo Maula Tienes asa Estoy fumando With the Cali Los billetes son papeles Y yo hago origami Están hablando de la ola Yo soy el tsunami Escribiendo en mi cuaderno Pami Shinigami Yo voy de Luis Botón Y vos de Luis Botón Me pidieron que me calme Porque esto era un montón Por saltar de loveno Como Charlie en el balcón Es que rapeándome vuelo Casi me creo un halcón One time Two times Three times Eso cuenta como un hadith Four times Five times Six times Esto solo me sale a mí Esto solo me sale a mí No pregunten cómo fue La luz verde Yo lo que Gracias a Dios Ni yo ni mi micrófono Tienen delay All day La película Tan play Repeto pa'l que respete Son mi norma Every day La bendición de mamá Cuando salgo pa' afuera No hables de gastar Porque solo hace cualquiera El mono siempre está bailando Por la moneda Ahora todos reciclan Porque el plástico se pega Sonando en todos lados Como sirena de poli Más ganado que los dummies Sumando una Que la trajeron Mis homies No son finoras Son blones Soy un router Por todas las conexiones Y no Ahora le bajamos el dedo Al que nos envidió Ahora estamos cabrón Hat-trick Mami La sacamos del estadio Porque al lado mío está yo Una vez Dos veces A la tercera No me hablan de estupideces Cuatro veces Cinco veces A la sexta Solo tengo ante mis pies Una vez Dos veces Le pega muy duro El Salas este ¿Me podéis dar info? Que no sé quién es Imagino que es argentino Pero ¿qué hace? ¿Detroit? Porque tiene la pinta Que es lo que suele hacer Y Dukis Pues ha sido como la excusa Para subirse a un Detroit ¿Puede ser? RKT hace ¿Y qué coño hace Haciendo Detroit? O sea Os habéis quedado locos ¿No? O sea Quiero decir Yo de Detroit Tampoco sigo mucho Pero el Que haya visto Que hacen Detroit Bien En plan Que le pegan duro El muere joven Sacó un tema El otro día Que le pega muy bien Y el Nico Mir Mir Nicolás También le pega muy bien Las conexiones Y no Ahora le bajamos el dedo Al que no envidió Ahora estamos cabros Hat-trick mami La sacamos del estadio Porque al lado mío está yo Una vez Dos veces A la tercera No me hablan de estupideces Cuatro veces Cinco veces A la sexta Yo la tengo ante mis pies Una vez Dos veces A la tercera No lo escucho No me estresen Cuatro veces Cinco veces A la sexta Van a dar entre los peces Me ha gustado Para mí de los mejores Y en plan Tampoco tenía como expectativas Porque no conocía al pibe Pero me ha gustado mucho esta ¿Por encima de Quevedo O por abajo? Es que a ver Es difícil Porque como tema como tal Este tema está muy guapo Pero micro Me ha fallado un poco Entonces para mí Te diría que incluso Es más completo este No sé Bueno no coño Es que acapella y neutro Meten una carreada Cabrón Se pusieron el equipo En el hombro Y tiraron misas Puto Top cuatro Top cinco Yo creo que La vamos a poner Me ha sonado guapa O sea Por encima de Don Lai No sería ninguna burrada Pero yo que sé Tío No Bien lo único Lo único que luego Me excito ¿Sabes? Y luego duérmete tú ¿Sabes? Duérmete tú Cabrón Me voy a dormir a las siete de la mañana Ya me conozco O sea No sé si habéis streameado Pero pasa mucho Que cuando terminas stream No te puedes ir a dormir Necesitas una hora y pico Para bajarla ¿Sabes? De deshincharte Porque terminas aquí En fin gente Vamos con NCLC 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 NC NC Si tienes problemas Que llamen a mi abogado ¿Sabéis quién es el abogado? El que tengo aquí colgado Es que si espero que contestéis Ya pierde la gracia Porque algún listo dirá Eh, qué tío Y me jode la broma Abogado Món supernova Mil millones de grado Los opacabas tanto Que se cambiaron de lado Eh Más puro Más fino Piedras azules Zafiros Cambiando de piel Cambiando de estilo Suena el beat Se despierta Mi instinto asesino Dame la que define delfino Saco jugo Cuando exprimo el destino Tanto sofist Que parece un desfile Nunca fallo Parezco adivino Nací con los No digo Los tengo en mi ADN Los pibes dicen Que vivo a 200 BPM Mi hermano Tiene el blog La conexión por VPN Puta soy el gov Y usted de un NN Adentro del estudio Me dicen Licenciado Tío O sea Ahora que dice lo de VPN Hostia Qué corto ¿No? El tema 1,26 Tanto sofist Que parece un desfile Nunca fallo Parezco adivino Nací con los Código Los tengo en mi ADN Los pibes Dicen que vivo A 200 BPM Mi hermano Tiene el blog La conexión por VPN Puta soy el gov Y usted de un NN Adentro del estudio Me dicen Licenciado Si tiene problemas Que llamen a mi abogado Modo supernova Mil millones de grado Los opacaba Tanto que se cambiaron De lado Está guay la melodía Y el beat está guapísimo Cómo suena El Mira Si tiene problemas Que llamen a mi abogado Modo supernova Mil millones de grado Los opacaba Tanto que se cambiaron De lado Goz Me ha gustado este N-C-L-C N-C-L-C-L-C-L-C Lo único que es muy corto Tú Interludio Pues no lo sé Decídmelo vosotros No a ver O sea que un tema Sea corto No tiene por qué ser Interludio Ni mucho menos De hecho Normalmente Los interludios Pone interludio O sea Igual ha dado Con una melodía Que le mola Pum Y mete un tema corto Lo que sea A la par con uno De enero Hostia no sé Creo que la melodía Es como más Pegadiza Que Alguno de estos O sea Yo creo que Chapas el disco Y Puede ser Tranquilamente Una de las melodías Que más se te Al menos a mi No sé La vamos a poner aquí La vamos a penalizar Porque es corta Eso es lo que os pasa A la mayoría Del chat Jejejeje Vamos con Apolo 13 Gente Está guapo Repito La melodía esta Me ha gustado mucho A ver Es que es una calentada Top 9 Yo te diría Me ha gustado Yo la metería más Media tabla Igual Esto es gracioso Estoy borrachín Las horas Muy catchy Subela 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 Ya es que Es eso Top 9 es muy bajo Pero es que Claro A ver La voy a meter aquí ¿Vale? Porque 1, 2 Del salaste cabrón Me ha gustado Pero es Salas Te quiero cabrón O salaste cabrón Who knows Aprendí lo que era odiar Por culpa de esa pussy Voy a matarlo a cupido Me compro una pussy Esos fecas no saben Lo que es ser el dookie Me seco las lágrimas Con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima Le mando a mi llor Por cada una Relleno un río En tu honor Y cada vez Que tomo Bostella de alcohol Que de ahorita Ando tu nombre Hasta que salga el sol I will so honey Seven in the morning Como JV Lonely Volver bien a escondir Mi crew Que nunca pese En mi espalda Estambla ese vuelo Apolo 13 Suerte Tío cuando dice Backwoods Tío es que es droga Esta parte Tío cuando dice Tío cuando dice Es droga esta parte Tío cuando dice Backwoods Tío cuando dice Backwoods Tío es que es droga Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima Le mando un millón Por cada una Rellenó un río En tu honor A ver cabrones Como si fuera La primera vez Que escucháis el tema Es que sois unos perros Perri Que decir Perri El videoclip estilo Walls del LOL Es todo lo que está bien Si eh En verdad Un poco así Avísenme Avísenme Ya póngase un adblock No hombre Que si no No cobro Bueno a ver También te digo Con toda la publi Que se ha reproducido Hoy en el stream Me puedo comprar Una rattler La próxima rattler Del stream La habréis pagado vosotros Porque macho Bueno tuve una movida Con Twitch Y es que Me pidieron los datos De De facturar Y toda la movida Vale Y como que Twitch está en Estados Unidos Y yo estoy en España Pues tengo que decir Donde vivo Para que no me cobren El IVA Como si viviera en Estados Unidos Vale Que pasa Que yo streameo Desde 2016 Entonces Tenía los datos De 2016 Y Caducaron Por así decirlo Y no me enteré Total Que llevan Desde enero Reteniéndome El 30% De lo que gano En Twitch O sea Una burrada Mejor no pensarlo A ver Que tampoco gano tanto Tampoco os penséis Que soy aquí millonario Pero bueno 13 Suerte En un martes 13 Me dieron la bendición Supe que hacer con ella Le dejo un mensaje Entro de una botella La luna quedó chica Le dejé mi huella Busco mi lugar Entre las estrellas Cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río En tu honor Y cada vez que tomo Botella de alcohol Que de ahorita No tu nombre Hasta que salga el sol 0-2-0 Lo sumo Saben que soy número uno En la calle pesado El exhumo No compro pantalla de humo Blanco y negro Como banda Marketing de propaganda Buenos Aires En Atlanta Eso a mi baby Le encanta Me pere ley Beckham del Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está emitiendo Faca los enemistos Del genesis Valentino Valentino Esta noche El diablo Viste fino Valentino Valentino Por acá No creemos en el destino Les pago la luz En el proceso Que es este verso Hijo de la rebel Puta Ey Beckham del Galaxy Piqué este fantasy Me llevo al maletismo Usted no está emitiendo Faca los enemistos Del genesis Valentino Valentino Esta noche El diablo Viste fino Valentino Valentino Por acá No creemos en el destino Les pago la luz En el presostenido Es que mi sobra No se la dejo a la suerte Mas si me busca la muerte Y va en la hora Si hay problema Voy de frente Mami Como lo hice siempre Cae una lágrima Sobre el pañuelo Algunos fallaron Otros se fueron Hermano que extraño Otro que no quiero Ahora estoy en cien Pero vengo de cero Y cada lágrima Le mando un millón Por cada una Relleno un río En tu honor Y cada vez que tomo Bote ya de alcohol Quedo gritando tu nombre Hasta que salga el sol El baño Son honey Seven in the morning Como Shave y Lonely Volve a riela con mi Mi club que nunca pese En mi espalda Estamblese Vuelo Apolo 13 Suerte En un martes 13 Yesan Matthew Huita agua Oye Si alguien sabe Que dice El tag de Yesan Que me escribe un DM ¿Vale? Yesan ¿Qué coño debe decir, tío? No sé, pero mola Está gracioso Yesan Tráeme un vaso de agua Algo así debe decir Está God Esta, cabrón Es que El verso El de Ahm Para el Picket the Fantastic Es que es God, cabrón Esa parte Es God No la he recordado Tan buena No la he escuchado Demasiado Apolo 13, tío Se me olvidaba Tío, es que Escucho tanta música, tío Que Siempre me pasa Digo, hostia Tengo que escuchar más tal He escuchado más Arakiri que Apolo Y Apolo 13 Me ceba, eh Es que Al primer día Recuerdo que la quemé fuerte Ahm Apolo es mejor Que Arakiri Es mejor que Rockstar Apolo Es que puede ser Top 1 Está Apolo Mola La melodía está guapa Los Backwoods on Honey Seven in the Morning Como J.B. Lonely God El verso de Picket the Fantasy Voy a pararle Picket the Fantasy God Nada, es Top 1 Es Top 1 Sí Yo creo que es Top 1 Es lo más sólido A ver Lo de Rockstar La de Rockstar está guapísima Pero estamos muy cebados Porque es nueva Pero Apolo 13 Es un banger Y eso es fact Bro Vale Vamos con Último Tren Ameri Ameri Perdona Yesan That's not enough ¿Qué coño dice, tío? Word 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 Lo saque de su pic Le pinche la burbuja Usted es el pajar Y yo soy la aguja Mi chica lo mueve Y no hay forma que frene Me da los poderes Jeh Parece una bruja Odia mi tema Pero igual lo escucha Y con esa se escucha Word Me compro un buzo Que dice Givenchy Escrito en la capucha Le falta frescura Pérense una ducha Sumo muy bien Y no sé matemática Yeah Y Uh Woo No hablo el idioma De la perra dramática No lo sé No lo hablo Si viera que soy La máquina Nací con el don Ya tenía la táctica Te voy a encontrar Aunque cambias el avatar Elon va a ser rey La selva es su babita Empiezo a levitar Balas evitar Cheque de evitar Yeah Level de titán Flow sin editar Su debilidad Ey Ey Cheque y limizó Flima mi hoy como un zombie Gate mil en porro Y seis mil en la combi Cuando fumo en el estudio Vuelo como un ovni Salgo a la calle blindado Cosas Haga heres on me Haga heres on me Cheque guapo el beat Do no 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 Tiene queceans ng Overcomo sobie Esa es la songs Haga heres on me Haga heres on me Caroline Maldem Maine Popla No hay nada que decir Lee Si es un mejor flow Me lo robaron a mi Chega la playa Si me creo Bruce Wayne melia me Me imiento duewin arco En el Number one contender Con un flow pesado y grande como un container Le doy luz al lado oscuro hasta con Darth Vader Y me creo que soy yo a despompar de verdes Mi hermano no se cree, Hendry no suelta la Fender Yo no tengo que pedirle permiso a mi label Amelie, Amelie, Amelie Amelie, Amelie Amelie, Amelie Amelie ¿Sabéis qué tema es el de Amelie, no? Del El Wayne, el de Amelie, Amelie, Amelie el tururururururururururur eso está goz, cabrón pero muy bien, Duke te diría que como de los deliveries más frescos igual tiene como vibes de la que se ha cantado con el Sala el salaste, cabrón pero no sé como más chill el Sala es más suelto no tan cuadriculado ¿Qué hora es? Las 3 y 34 Es de las que más me ha gustado O sea, de las que más me ha gustado No sé, por aquí fácil Te lamento Último tren No sé, está complicado Está rarete Buscando a Mary Último tren y buscando ¿Esto es otro? ¿Viste las historias de Aish y del Duco? No, no las he visto, gente ¿Qué pasa? Aish y de las que más me ha gustado Yo es que ya me he perdido Quiero decir, este es el álbum de trap Y a Mary No será de trap, será de todo variado ¿O cómo? Porque yo ya, lo juro que entre singles No sé qué tal, me estoy perdiendo Espera, que os busco lo de Instagram, ¿vale? Y lo vemos Pongo la pantalla esta porque es lo típico Que me sale una cosa rara y pum, baneado Para mí, a Mary es... A ver, este ha sido trap, trap, eh, gente O sea, no sé Es que ya no sé qué le estáis pidiendo Al Duke y el pobre A ver A Gary, a Gary A ver qué dice Bolu, no puede ser que estamos acá, bolu Y no le podemos... Horarios Dale, salgan del wifi, bolu No puede ser que estamos acá, bolu Y no le podemos poner playa de disco Porque no tenemos internet Dale Bueno, gente, ya se estrenó Estamos esperando a que se ponga play Este iba a ser la historia que iba a subir Escuchando el disco Pero tenemos mal internet No se subió así, boludos somos Ahora sí ¿Cómo? Salió el primero de enero A la calle gritando en mi año Contando lana, escultando el rato ¿Qué es lo que hace tiempo? ¿Cómo? El menor más activo de todos Perro, un charado para Luchito Te armo, hermano Os lo he dicho, eh Uno de enero era bueno, cabrones Mira dónde está uno de enero Tío, hay que subirlo como sea Aparte que Lucho lo ha hecho guapo, tío Lo he dicho Mención especial para mi vampiro preferido Se enfetea, mi hermano Gracias por ser parte de esto Arakir es palo, eh, cabrón El beat es increíble, tío O sea, mirad aquí Que no se aprecia casi la voz de C.R.O Y cómo suena el beat Como NASCAR Tío, es que estaba a huevo Cuando dice Pasta con fruco Locura lo de acapella y neutro short Se le va a hacer Se le va la olla Es que está en Madrid Mi hombre salaste, cabrón Es de los nuestros, gente Las 3 a.m., pum, tuku Y se la devolvió dola Ah, con razón hay tanto erudito aquí Que sabe tanto de samples De Last Train to London No, es un sample de no sé qué Claro, cabrones, copiando los deberes ¿De Duco? Pues claro, yo también lo sé Ah, Michi Hey, Hugo, este saludo Es especial para todos los productores del disco Pero lo de Amili no lo ha dicho nadie, eh Qué casualidad Disco que lo llevaron a otro nivel Y en especial para Seca Para el Azzan Para el Yesan Que fueron los productores generales del disco Que se encargaron de hacer Las conexiones de los temas De estar atrás de las autos Los intros De que todo quede perfecto Así que nada Un beso Un abrazo enorme para ellos Los amo con mi vida Ustedes saben Otro abrazo enorme Para Javi Fraque Que fue el encargado de los Masters Que nada Para mí es una bestia Producto argentino Y nada Es lo que más admiro Trabajar con gente de mi país Que sé que tiene potencial Que está ready para competir Con todo el mundo Y para mí Lo más admiro que hay No se compara con nada Y la última mención especial Va para la gente A darle play Que siempre me acompaña En mi locura Que nunca me pone límites Ni barreras Y me deja ser libre Con todos los vuelos artísticos Que tengo Y nada El próximo video Va para ustedes Banque en banque Segundo saludo Para ustedes Gracias por el amor Joder cabrón Gracias por el amor Gracias por bancarme Loco Gracias por cumplirme El sueño de mi vida Es una locura Es una locura Gracias a toda la gente Que me banca Mi diablo Mi diablo Nada A toda la gente Que estuvo en el planetario Allá Que fue al lanzamiento Que vi los videos Disfrutándolo todo Gracias loco Gracias por cumplirme El sueño Y los amo Loco Holy shit bro Realmente es de Estados Unidos Y viene de la trap life Literal Entonces pasa eso Que por mucho que busques Esas letras Ese tal Si en ese momento No estás viviendo eso Pega de otra manera Y creo que se nota El quebrado de la voz O registros O registros Lo que no lo que he dicho Yo venía con las expectativas Como fue desde el fin del mundo Perderte O sea Estos cuatro temas Para mí son palos Sin ninguna duda Entonces los otros Pues tienen algún qué Rollo el de Acapella De neutro Me ha flipado Micro no me ha molado tanto El don't like De que veo Está guapo No sé Quiero escuchármelo más Pero así a bote pronto No creo que sea una cuestión De más escuchas No es un trabajo Que vaya a superar Desde el fin del mundo Y lo que significó Desde el fin del mundo Quizás si hubiéramos tenido Antes de De Ameri Después de 24 Diríamos wow ¿Sabes? Pero después de hacer Antes de O sea Desde el fin del mundo Venir hasta aquí No te estoy diciendo Que sea un paso atrás Pero Y para mí se queda Como en horizontal ¿Sabes? Porque A ver Tiene temas muy muy buenos Pero a mí hay un par Tres o cuatro Que compiten en la misma liga De Givenchy Pero siendo Givenchy Mucho mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces No sé Sí, sí, sí Que leo gente Pero estaba cerrando el vídeo O sea Estaba haciendo la conclusión Ahora miramos otras cosas De off topic Para la gente que se quede Al final del vídeo Lo mire A ver Vuelvo a poner esto Estoy viendo Que estáis compartiendo Compra el tuyo Compra el tuyo A ver No, no cierro O sea Voy a mirarlo Pero Hacemos lo que normalmente hacemos En los vídeos de tal Dar un veredicto El top 3 Comentarlo Tal, tal, tal Y ahora vemos Todo Webs Stories Toda la movida A ver Joder Tarda en cargar O sea Está petadísima La web Tiago con Marcelo Tiago con Marshmello Cabrón Te faltó escuchar Sí, sí La hemos escuchado por Spotty Está caída A ver Gente, si me decís Mira la web Mira la web Y estáis todos como ratas Entrando en la web Pues no vamos a ver nada ¿Sabes? A ver Que alguien se salga Alguien se sale del chat Para que entre yo un momento Buena camisa Gracias Frafilter No, pero ahora en serio ¿Bancáis lo que os estoy diciendo? O sea ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Estáis de acuerdo? Tengo que poner el Che, tengo que poner el mail A ver si me van a robar Me van a robar La cuenta bancaria No, porque yo sé Que sois argentinos Y que amáis mucho a Duki Y demás Pero yo al final intento Incluso Yo escuchándome a Duki Y gustándome lo que hace Intento Situarlo un poco A nivel de obra Y no es No es porque haya escuchado Lo que haya escuchado O lo que sea Pero yo venía aquí Sabiendo Que no iba a ser Como tan impactante Como fue desde el fin del mundo ¿Sabes? Que tiene temas muy buenos Pero yo voy más allá ¿Sabes? O sea A ver ¿Qué tengo que mirar aquí, gente? Ada coming soon Ada coming soon Como se hagan unas tetas aquí Verás tú O sea Me falta cierta info O sea Ahora mismo me gustaría Hablar con Duki Y preguntarle muchas cosas En plan ¿Por qué saca dos discos? ¿Por qué los quiere diferenciar? O sea ¿Por qué los quiere separar? A si son descartes O no son descartes ¿Por qué dice Que es el disco de su vida? ¿Y por qué lo dice Del que está por venir Y esto no? No sé Tengo como muchas dudas Tú Está petadísimo esto ¿Eh? Llámalo Sí New album de Young Thug Lo he visto La portada está durísima Gente no carga esto ¿Verdad? A ver Nada Este Este es Estabrazo especial Para toda mi gente Para todos mis seguidores Diablo a Diablo Nada Saben que Que los amo Ya me voy a poner Sentimental de nuevo Gracias por regalarme todo La verdad que tiene El mejor momento de mi vida Para mí Poder seguir disfrutando de esto Con tanto año de carrera Sé que van a haber muchos más Pero bueno No perder la motivación Y seguir con la energía Y con las ganas De mostrarles lo mejor de mí Se debe mucho también Al amor que tienen ustedes A la lealtad que tienen ustedes Hacia mí Hacia mi carrera Hacia los shows en vivo Hacia todo Así que se lo voy a dar De ser toda la vida Y nada Vamos por más muchachos Que esto es infinito Eh Nada Se compran las gorras Como muy grandes ¿No? Yo me compré una gorra así Y me quedaba así Y la devolví Pero ¿A quién le importa tú? A esto ¿Qué cojones es? Ah coño Hostia puta Gente Avisadme Me cago en todo Habláis mucho Y cuando tenéis que hablar de verdad No habláis Bueno Esto lo habéis visto ¿No? Imagino Básicamente Agradece y demás En un short ¿Esto qué narices es? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Es la explicación del tag de Yesa? ¿Podría ser eso gente? Bueno a ver Tampoco os habéis perdido nada Es que no carga Están todos los links rotos Contra mí Es una pompa Que hay que explicártelo todo A ver Dime algo que no sepa Crack Para mí Es el lugar al cual Todos buscamos llegar En este caso En este momento de mi vida Fue la inspiración Para otras personas Puede significar El siguiente nivel Ya sea a nivel personal O laboral Tiene que ver Con la evolución Con el lugar A ese lugar Llegar a ese lugar Que soñamos Ameri para mí Son metas El lugar a donde uno Quiere llegar en la vida ¿Y qué hay antes de Ameri? Antes de Ameri Justamente Es la preparación Que uno necesita Para llegar a esas metas Sería como el proceso En dos días En dos días No vas a llegar A la cima del mundo Y bueno Antes de Ameri Justamente es eso Toda esa preparación Que hubo que hacer Para llegar a Ameri Me lo miraré con calma Es que petardea mucho ¿Vale? Porque si me pongo aquí Se quedará un vídeo De 30-40 minutos más Y la gente de YouTube Le va a dar un poco igual Me lo miraré Y lo comentaremos En el próximo stream O lo que sea Vale Poco más Que añadir La verdad O sea A nivel de temas Creo que tiene singles Muy buenos El trabajo A nivel disco Global Y demás Eso Yo creo que Viniendo de donde veníamos Está muy difícil la cosa Veremos Qué sucede Qué pasa después de esto O sea No quiero ser El típico exigente De Quiero ya a Ameri No O sea Vamos a disfrutar de esto Tal Vamos a ver También te digo Duki ha sacado Mucha 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 Música Yo O sea Creo firmemente Que es el artista hispano Que más música saca No te voy a decir al año ¿Vale? Porque igual depende del año Pero en los dos últimos años Tengo la La creencia De que si se contaran Los temas que salen Es el artista hispano Que más música saca O sea Esto se tendría que mirar Y ya por no hablar De que es el que El que tiene mejor baremo De sacar música Y calidad Pues yo creo que es Fate No sé qué decirte Podría estar por ahí ¿Eh? Fate Sí Igual por ahí No lo sé Pero esto En plan Te lo juro Que un día Pillaré Y lo miraré Por números Contaré Los putos temas Pero bueno O sea Ya no tanto En cantidad O sea Creo que una vez Lo tuiteé Que creo que es El artista hispano Que mejor cantidad Calidad Calidad Saca Siempre O sea Raramente te escuchas Un tema de Duki Y dices Meh Pero no sé Os voy a decir algo ¿Vale? Voy a hacer un hot take O sea Voy a hacer el hot take ¿Vale? O sea Para eso Para eso criticamos Música y demás Os voy a decir algo Os voy a hacer una pregunta Os la voy a disfrazar De pregunta A ver como lo digo ¿Vosotros coméis culo? No Es broma Creo Que el disco Como tal Tiene Par de scripts Tres Cuatro temas Yo los skipearía Y creo que a nivel De lanzar música Durante el año Ha sacado como Mucha mejor música En general ¿Sabes? Quiero decir Hay temas Que ha sacado Yo que sé Feats ¿Vale? Me lo invento Feats Te podría decir Que el peor feat Que ha sacado este año Supera A temas Que hay en este disco Ese sería el hot take Yo creo Quiero decir Que durante todo el año No he visto ningún tema Que diga como relleno Y en el disco Literalmente he visto Un par de temas Que digo Son olvidables Me duele Decírtelo Pero quiero decir Que al final Es un disco Tienes que tener Lo mejor De lo mejor De lo mejor Y considero Que el peor Tema que haya podido Sacar Como feat Duki Es mejor Que un par de temas Que hay en el disco Y es raro A ver Falta escuchar Te lo estoy diciendo A primera escucha Pero me ha dado Esa sensación Yo he escuchado Tres o cuatro temas Que estaban en el flow De Givenchy Pero eran peores Que Givenchy Sabes Que no había Dinamismo A nivel de melodías O de letras Tal, tal, tal Sabes No sé Pero bueno Yo que sé Me lo tengo que escuchar más Y al final Es eso Es mi opinión Puedo estar equivocado No digo que tenga razón Pero es la impresión Que me ha dado Y eso Veremos Veremos como envejece Quiero ver también El feedback de la gente Que dice Tenéis que entender Que son casi las cuatro De la mañana Que no la estoy reaccionando A las doce Y no es un tema Sino que me estoy escuchando Un disco Entonces puede ser Que tenga un poco La percepción alterada Sea como sea Es Duki Siempre se le exige Al igual que se le agradece Que saque tanta música Y nada Poco más Esto ha sido Antes de Ameri Veremos como Que nos depara Próximamente No sé cuándo saldrá En plan No sé si hay info ya De más o menos Las fechas Yo creo que lo oxigenará Quiero decir Acaba de sacar 16 temas Falta el de Troya Gente no os olvidéis Falta el tema de Troya Veremos cuándo lo saca Pero Pero eso Esto ha sido Antes de Ameri Pro 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 9 del 12 Hay fecha ya Sale en diciembre Ya ha dado fecha Por cierto Me ha hecho mucha ilusión El antes de perderte Ya no me acordaba Que salía la versión normal Tío Falta Troya Y el track 16 O sea El track 16 No es Troya Sale el 24 de junio Mirad Iros a tomar por saco Comedme los huevos Así os lo digo Es que no os voy a creer O sea Encima ¿Sabes? Estoy aquí reaccionando Que no tengo todas las herramientas Para ver fechas Y tal O me voy a poner a buscar Y tal Encima me timáis ¿Sabéis qué os digo? Que cierro directo A dormir todo el mundo